Daniela Con tu cara tan bonita Y tu cuerpo sonríe Es bonita tu sonrisa Y tus labios te arreglan Me enloqueces y me miras Y la de mi corazón Es tu belleza latina El tema de mi canción Oh, oh, carita de ángel Oh, oh, belleza latina Oh, oh, carita de ángel Oh, oh, belleza latina Me gusta tu cabellera Y la forma como caminas Oh, oh, carita de ángel Oh, oh, belleza latina Quisiera abrazar tu cuerpo Besar tu cara bonita Amor de mi vida Cuando muera no me llores No me llores Cuando diera por besarte Para calmar mi ansiedad Mis brazos a abrazar Como las olas al mar Es tu carita de ángel Oh, oh, belleza latina Quisiera besar tu boca Y tu cuerpo limpia sardina Oh, oh, carita de ángel Oh, oh, belleza latina Yo me muero por tenerte De muchachita divina Oh, 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 carita de ángel Oh, 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 belleza latina Oh, oh, carita de ángel Oh, 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 belleza latina Me enloqueces y me miras Y late mi corazón Oh, oh, carita de ángel Oh, 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 belleza latina Es tu belleza latina El tema de mi canción Oh, 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 carita de ángel Oh, 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 belleza latina Cara bonita, cara bonita Cara bonita Y tus labios de arrebo Oh, 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 carita de ángel Oh, oh, belleza latina Oh, oh, carita de ángel Oh, oh, belleza latina Oh, 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 oh Gracias.